La estrategia consiste en las siguientes jugadas. Lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente. Evitar asistir a lugares o espacios muy concurridos. No alarmarnos y estar pendientes de la información oficial. Y, si se presenta algún síntoma, acudir inmediatamente al médico. Estemos alertas, sigamos las indicaciones y cuidémonos. Este reto lo ganamos juntos. Gracias por ver el video.